Transmisores de Alegría Transmisores de Alegría Transmisores de Alegría En este día, la Iglesia nos pone en la fiesta del apóstol San Juan, testigo ocular de la vida de Jesús. El Evangelio de su fiesta nos narra el testimonio del encuentro con el sepulcro vacío. Los testigos de la vida de Jesús, en este caso Juan, nos transmiten su testimonio y sus sentimientos respecto del hecho que han presenciado. La alegría de la resurrección narrada en este pasaje y la alegría de la natividad del Señor son parte integral de la alegría mesiánica y sobre todo de la alegría de la redención. Este Evangelio no nos narra ninguna aparición de Jesús, pero sí tres personajes que van a ver a Jesús resucitado. Nadie fue testigo de la resurrección de Jesús, pero sí del sepulcro vacío y de la visión del Señor resucitado. ¿El sepulcro vacío es una prueba definitiva de la resurrección? No. Podría haber sucedido lo que dijeron las mujeres que se habían llevado su cuerpo o como difundieron los sacerdotes judíos que lo habían robado a los discípulos. Pedro y Juan, que es el que escribe, ven los lienzos por el suelo y el sudario plegado. Tampoco esta visión sumaba algo a la del sepulcro vacío. Podría haber sucedido que los que robaron el cuerpo doblasen el sudario. Juan vio y creyó, dice el Evangelio. ¿Qué creyó? Creyó en la resurrección. ¿Por lo que vio? No. Por su conexión con la revelación. Juan recordó muchos pasajes de los profetas y principalmente de Jesús que les había preanunciado su resurrección. Los apóstoles Pedro y Juan van allá sin fe. Solo al ver comprobados los hechos, comienzan a brillar en su razón las primeros vislumbres de la fe. Así dice Bober en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta fe, como dice Bober, es incipiente. ¿Por qué? Porque cuando la Magdalena vuelve a contarles que ha visto al Señor resucitado, y también las otras mujeres hacen otro tanto, ellos no les crean. Tampoco dieron crédito a los discípulos de Maús. Finalmente, por la tarde se les aparece a los diez sin Tomás, dándoles pruebas palpables de su cuerpo resucitado, y recién allí comienzan a creer, pero no con una fe muy grande. ¿Cuánto los escandalizó la cruz? La cruz se chocó con sus fantasías mesiánicas y se impuso porque manifestaba la realidad. El mesianismo de Jesús les había parecido un fracaso, pero ahora que lo ven resucitado, comienzan a rondar nuevamente sus fantasías. ¿Qué no podrá ser un hombre que se resucita a sí mismo y resucita a otros? Todavía su fe era muy impura. Sólo la venida del paráclito la iba a purificar totalmente. Ellos van a ser testigos, desde Pentecostés, de la muerte y resurrección, y del verdadero mesianismo, protagonizado por Jesús, que debía salvar al mundo. Jesús no se desaparece una sola vez, sino muchas, y a los que Él quiso. A los testigos que Dios había escogido de antemano a nosotros, dirá Pedro, que comimos y vivimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Jesús se aparece resucitado muchas veces a los discípulos, no sólo a los apóstoles, sino también a otros discípulos, una vez a quinientos a la vez, y también se apareció a Pablo. Así lo dice Marcos 16 y la primera Corintios 15. ¿Para qué se aparece tantas veces? Para fortalecer su fe, para que fueran testigos de su muerte y su resurrección, para consolarlos, para que adquieran virtudes. En este último punto, quiero hacer resaltar que el Señor se apareció a los apóstoles para enseñarles a congratularse con el prójimo. Dice Bober, la dicha que suele hacer egoístas a los hombres, hace a Jesús más comunicativo que nunca de su bien y de sus glorias. Hasta ahí Bober. Jesús hace esto para consolarlos, pero también para que se congratulen con Él. ¿Qué es la congratulación? Es un sentimiento por el cual nos alegramos por la alegría del prójimo. Jesús quiere que sus discípulos se alegren con su alegría. Las apariciones de Jesús sacan a los discípulos de sus estados de tristeza, pero también los impulsan a comunicar la alegría que ellos experimentan. En la pasión nos compadecíamos con Cristo lleno de dolor. Sentíamos dolor con Cristo doloroso. En la resurrección nos debemos congratular por el gozo del Señor, alegrarnos con su alegría y aprender a ser comunicativos de la consolación y de la alegría con nuestros hermanos, especialmente aquellos que viven tristes. En definitiva, porque no saben que Cristo ha resucitado. Toda tristeza proviene de no saber esta verdad. Ahora bien, el sentimiento de compasión es más fácil de adquirir que el sentimiento de congratulación. Es más fácil compadecerse con el que sufre que alegrarse con el que está alegre. Cristo al aparecerse quiere que ellos adquieran el sentimiento más difícil de adquirir, la congratulación. ¿Cuánto nos cuesta alegrarnos de la alegría del prójimo? Se ve en la iglesia rivalidad entre los cristianos aún en obras buenas, también entre los sacerdotes. Surge la envidia que es tristeza por el bien y la alegría del hermano. Perdemos la dimensión de la fraternidad. Como si lo bueno que hace otra persona fuera en detrimento mío. Por el contrario, lo bueno que sucede en la iglesia es para mi bien y lo malo es para mi mal. Somos un solo cuerpo, distintos miembros de un mismo cuerpo. Jesús murió por todos y resucitó por todos. La resurrección es alegría y gozo para todos. ¿Quién puede sentirse triste porque Cristo resucitó? Nadie. Y si nos congratulamos porque a nuestra cabeza le fue bien, ¿por qué no nos congratulamos cuando a nuestro cuerpo le va bien? Jesús quiere que sus apóstoles, miembros eminentes del cuerpo de Cristo, aprendieran a congratularse con sus hermanos para que hubiera unión entre ellos. Jesús lo había pedido en la oración sacerdotal. Juan 17 Y ahora les enseña a unirse por la congratulación. Ellos continuarán el reino que Jesús trajo al mundo. Y así lo hicieron, pues los primeros cristianos tenían un solo corazón y una sola alma, según nos narra los hechos en el capítulo 2. La envidia es causa de división. La congratulación es causa de unidad. Cristo quiere que nos alegremos por lo bueno que sucede a nuestro alrededor, sea entre nuestros hermanos de la iglesia, sea a los hombres en general, porque todos y cada uno de los hombres somos capaces de Dios, y todo lo bueno que sucede en el mundo es participación de la bondad de Dios, que es el bien por esencia. En este evangelio que hemos escuchado se nos narra los primeros encuentros con Jesús resucitado, y eso produce, como dijimos, alegría. Bueno, en este tiempo en que meditamos en el apóstol San Juan, y en este tiempo en que la iglesia nos pone a San Juan, en el tiempo de Navidad, entre Navidad y el Año Nuevo, también tenemos que saber alegrarnos por los acontecimientos que suceden en este tiempo. También son parte de la alegría mesiánica que termina con la resurrección. Hoy comienza esa alegría mesiánica porque Dios nace entre los hombres y porque nos trae justamente el camino para la liberación. Pidamos pues entonces a San Juan, a quien hoy celebramos, que nosotros también sepamos transmitir con nuestra vida la alegría de la natividad y también la alegría sobre todo de la resurrección que es justamente el culmen de la vida de Cristo en esta tierra. Por eso pidamos eso a la Santísima Virgen y también pidámosle que nosotros sepamos alegrarnos por estos hechos y también comunicar esa alegría, pero también saber alegrarnos de lo bueno que sucede en los demás, de la alegría que los demás tienen, porque esa alegría también redundará en nuestra vida.